Hoy Online TV No sé si viene al caso de cuál es el alma de tu negocio, que es lo que vamos a hablar esta noche. Efectivamente. Esa es una pregunta. Lo cierto es que es una reflexión que surge después de trabajar con muchas empresas y muchos años. Y yo adquirí la costumbre de preguntar a los emprendedores, a los directivos, a los propietarios de las empresas, ¿cuál es la esencia de tu negocio? ¿Por qué decidiste dedicarte a esto? Y la verdad es que con mucha frecuencia te encuentras con que primero se sorprenden y después les cuesta volver hacia atrás y contarte por qué tomaron la decisión en su momento de ser emprendedores. El inicio, buscarle los orígenes, que cuando empiezas como un emprendedor, empiezas su negocio, su trayectoria, sufre, pasa el desierto, consigue un oasis, llega a su meta. Y luego pasa el tiempo, se ponen en marcha y se olvidan. Efectivamente. Pero no solo esa parte de travesía del desierto, sino el disfrute y el gozo personal que supone en ese momento dedicarte a algo que te gusta. Bueno, eso es cuando consigues el éxito ya, cuando consigues que todo funcione. Yo creo que es cuando empiezas. Hay un momento, partes de un momento inicial en el cual tienes la idea, te ilusiona, creas el proyecto, escribes, diseñas, comentas con amigos, compañeros, colegas, y pones en marcha que en esos momentos realmente gozas. Cuando empiezas ya la trayectoria, entonces es cuando empiezas a pasar la travesía del desierto, ¿no? Entonces es cuando te das cuenta de la realidad. Y muchas veces en esa realidad puramente de gestión empresarial, cuando realmente empiezas a darte cuenta de que obtener financiación no es tan fácil, gestionar la tesorería y la liquidez de la empresa no es tan fácil. Mucha gente descubre en ese momento que cobro y venta no son sinónimos. No, ni iguales. Dices, ¿dónde está el rollo y eso qué es? Efectivamente. Y ahí empiezas a sufrir. Y muchas veces se olvida el empuje ese inicial que te llevó. Y que es, en mis intervenciones anteriores hemos ido hablando muchas veces de motivación, de recuperar la ilusión, ponerlo por pasiva, de no tener miedo. Algún día hemos hablado y demás, ¿no? Uno de los efectos principales para mantener esa energía a tope en tu negocio es no perder de vista qué es lo que te llevó. Ese objetivo que luchaste tan duramente durante mucho tiempo, al final se va diluyendo con lo que dices. Y la contabilidad, que hará esto y lo otro y tal. Y pierdes ese origen. Entonces, ¿cómo puedes conseguir que se mantenga ese alma mater, esa persona que va dirigida? Lo primero, yo te diría, hay dos temas fundamentales. Uno que nos cuesta mucho a todos los que hemos sido emprendedores o hemos sido empresarios o nos hemos dedicado... Un día tomamos la decisión de dedicarnos y es separar los roles que nos toca vivir cada día. El rol como accionista propietario, el rol como directivo, el rol como productor, muchas veces, cuando estás iniciándote y es una empresa muy pequeña, es que están absolutamente mezclados. No puedes separarlos. Sí, eso a veces es difícil porque uno tiene que hacerte todo. Claro. Lo que pasa es que sí, mentalmente sí tienes que hacer un ejercicio de separar la situación. De que las decisiones que tomes como accionista no se vean influenciadas por tu trabajo diario como productor dentro de la compañía, dentro de tu negocio y demás. Ese es un aspecto fundamental, separar los roles. Y por otro, mantener permanentemente e ir analizando, ir revisitando y renovando cada vez esos elementos que te hicieron dedicarte a ese negocio y que realmente te generaron ese subidón de energía cuando empezaste. Sí, porque ese subidón es una adrenalina muy importante y siempre se tiene que recordar, debe estar ahí presente para los éxitos y para los fracasos. Claro. Fíjate, yo ahora estos días que están en todos los periódicos y en todas las páginas especializadas de internet y en todos los foros y demás, pensaban en el tema famoso, Nueva Rumasa y demás. Y yo reflexionaba sobre una empresa, Cacaolat. Realmente los trabajadores y los directivos ahora de Cacaolat son conscientes de primero lo que es la marca y después lo que inspiró el nacimiento y el crecimiento de esa empresa. Desde una mezcla de chocolate con leche, salió un Cacaolat. Famoso, pero yo me acuerdo también de pequeño. Hasta terminar pidiendo un Cacaolat. Un Cacaolat es como ya una marca, como el celo... Para mucha gente no existía el batido de cacao, era un Cacaolat. Evidentemente. ¿Qué deben sentir? Eso le digo a otro aspecto. Muchas veces los directivos, los empresarios, perdemos de perspectiva también, perdemos de vista el explicar a nuestros colaboradores para qué estamos aquí, qué hacemos. Esto es importante que de arriba... Importantísimo. Lo comuniquen a todos los empleados, directivos, y que se sientan dentro de esa misión o de esa visión que dio el origen del proyecto. Fíjate, hay un tipo de empresas, una forma jurídica de empresas que eso lo llevan muy a gala y es todo el mundo cooperativo. Quizá porque ahí hay un componente además puramente jurídico, ¿no? En el cual el trabajador por muchas veces termina convirtiéndose en socio cooperativista y demás. Bueno, sí, sí. Una empresa que la otra. ¿Eso puede ser ya un fallo del hit hunter, de la persona que se encarga de localizar ese activo para la empresa, que no se le pueda explicar el objetivo, la misión, la visión? Está cambiando en los últimos tiempos. También es cierto que en estos años anteriores que hemos vivido de bonanza económica y de crecimiento, en muchos casos desaforado, en muchos sectores, ¿no? Como se está viendo ahora, realmente la selección de personal y de directivos, el head hunting, se convirtió realmente en la esencia etimológica. Era cazar cabezas. Sí, ¿no es? Se trataba de buscar un directivo y el perfil que se buscaba de directivo, la descripción del puesto que se hacía, hacía hincapié únicamente en funciones y conocimientos. Y después ha ocurrido lo que ha ocurrido, que muchas veces ese directivo no ha terminado de encajar en el grupo humano en el que tenía que estar, termina no coincidiendo con la visión de negocio, la visión del futuro que existe, termina teniendo enfrentamientos con la dirección, con la propiedad de la compañía. Hay que volver a los originarios. Sí, pero en este caso, este individuo sale con un buen dinero y... Porque era todo por la pasta. Ahí está. Es como hay equipos de fútbol que están motivados y no todos por la pasta, sino que ven ese objetivo, esa misión, esa visión, tanto del entrenador como del conjunto, del equipo. Puede ser un simil, cierto equipo de fútbol con ciertas empresas, si pueden cohesionar todo esto. Y mucho más reducido, mucho llevado al terreno personal incluso de cómo vivimos nuestra vida. Tú eres emprendedor, tú tienes tu negocio, el negocio termina convirtiéndose casi en una parte de ti. Sí, ahora es más que yo casi. Sí. Bien. Imagínate que tienes que incorporar un directivo a tu negocio, que es tu vida. Y es muy paralelo a la incorporación de un amigo a tu entorno social. Tú al amigo lo incorporas directamente a tu casa sin saber quién es y coincide contigo, qué tipo de persona. ¿Y al negocio, que también forma parte de tu vida, sí? ¿Únicamente interesa el currículum, interesa qué es lo que ha hecho o hay que buscar, hay que bucear en la persona? Yo diría que es más importante conocer a esa persona y que sea él el que te pida, oye, por favor, me gustaría, porque creo en el proyecto, tengo ganas de trabajar en ello. Y seguro que rinde muchísimo más que si no le dices, mira, esto es un talón en blanco y ya lo firmarás y terminas de trabajar. Y luego sale como salen las cosas. Efectivamente. Esa es la parte que conecta y esa es la parte que hay que recuperar del alma de las empresas. Al final la empresa, el negocio, no termina o se puede establecer el símil con lo que sería una persona, cualquier persona. La empresa cuenta con unos recursos, con una parte puramente física, instalaciones, personas, máquinas, todo lo que queramos. Tiene una mente, lógicamente, tiene un equipo directivo, que a veces funciona como la mente de cualquier persona, incluso con malas conexiones, con depresiones, incluso con ciertas patologías. Y después tiene un alma, tiene eso que trasciende a las personas, ¿no? El que nos hacen movernos o levantarnos muchas veces por la mañana, aquellas cosas que nos hacen vibrar y aquellas que nos causan desazón, malestar y demás. La empresa es exactamente lo mismo. También tiene esa alma. Esa alma que se compone de la cultura de la empresa, los valores sobre los que está constituida, la visión que tenemos de futuro. Muchas veces son conceptos que hemos confundido, la visión y la misión, ¿no? Sí. La visión se convierte en algo... Aprovechando que estás aquí, lígales un poco la visión y la misión de la empresa, porque a veces a todos nos lleva misión, visión, bueno, todo el mundo lo confunde claramente. En términos muy sencillos, que es como muchas veces se debe trabajar, la visión es el que quiero ser de mayor. ¿Dónde quiero estar dentro de un periodo de tiempo largo? ¿Qué es lo que con mi esfuerzo quiero conseguir? O sea, tu visión de emprendedor es que tu empresa sea la mejor de todas. O dentro de tu sector. O la que tenga más calidad, o que sea más innovadora, o mucho más... Cualquier objetivo que... Que produzca autoempleo. Yo quiero generarme... Es tu visión. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres situarte? Y la misión es un poco el camino para llegar. ¿Bien? El cómo voy a llegar. ¿Las herramientas? ¿Las herramientas para llegar a conseguir esos objetivos? Un sí muy parecido. Yo te diría, si lo lleváramos a términos puramente de management, que además es lo que es, visión es la estrategia y la misión es la táctica. Táctica. El qué voy a hacer. Tengo que llegar a Sancugat. Sí. Pero, ¿cuáles van a ser las etapas? ¿Qué transportes voy a coger? ¿Qué necesito? ¿Qué medios? ¿Qué voy a poner? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo...? O sea, es importante para un emprendedor tener muy claro lo que es visión, lo que es misión para llegar a esos objetivos del éxito. Absolutamente. La misión es algo más intuitivo casi, pero sí siempre tener claro dónde queremos llegar, para qué hacemos las cosas. Yo creo que es uno de los principales efectos motivadores y a la vez la principal causa de no calidad en los trabajos. El no saber para qué tengo que hacer eso. ¿Cuántas veces nos acuerda? Yo recuerdo mis primeros empleos, incluso siendo estudiante, que tenías que hacer algo, pero nadie te explicaba para qué servía. Con lo cual se convertía... ¿Cuánto las matemáticas? Sí. Se convertía en algo mecánico que tenías que hacerlo porque sí, sin más, pero tampoco le ponías mucho más interés. Alguna vez sonaba la flauta y encontrabas una cosa que te enriquecía, no era lo tuyo, pero tampoco... Y nos olvidamos muchas veces. Creo que esa es una lección que... o una máxima que todos los emprendedores, todo el que se quiera dedicar al mundo de la empresa, debería tener muy clara. A tus colaboradores tienes que explicarles para qué. ¿Les tienes que vender la moto? No es vender la moto... ¿Tendrías? Sí, sí. Es ilusionar una idea. Porque a lo mejor a ti tienes a una persona por sus cualidades, pero lo ves, bueno, usted es del todo por la pasta. Y tienes que intentar darle la vuelta y no sea todo por la pasta porque si lo tienes para ti, también toda pasta puede bajar. Efectivamente. Porque la ilusión quizás a veces es mejor que el dinero. Cuando un trabajo se convierte solamente en una fuente alimenticia, difícilmente puedes conseguir motivar. Y ahora una vez este emprendedor que ya tiene su misión, su visión, sus objetivos, pone en marcha la empresa, va pasando el tiempo, va incorporando nuevos activos profesionales dentro de su empresa, va perdiendo esos objetivos, esa misión, esa visión. Que muchas veces en muchas empresas, o también en la seguridad social, entras en un servicio de la seguridad social y te pones la misión, la visión, que raro, ¿no? Pero lo lees y dices, pues no está mal. Y te olvidas de esos inicios. ¿Cómo se puede recuperar esa vitalidad de esos inicios? ¿Cómo es capaz? Lo primero es tener muy claro cómo evoluciona la empresa. Y ahí es donde se pierde la mayoría del ímpetu de las empresas. Y yo creo que además es algo natural. Todos tenemos esa tendencia. La empresa crece, pasa una etapa de su vida, que la podríamos denominar la etapa adolescente, etapa de juventud, etapa... Tiene muchas denominaciones en las cuales lo que prima es básicamente la parte emprender-iniciativa. Se trata de hacer cosas, de lanzar cosas, de promover cosas, de estar. Cuando ese negocio empieza a cuajar en el mercado, empieza a crecer, vamos olvidándonos un poco de esa parte. Porque ya hemos descubierto las una, dos o tres cosas que funcionan. Y entonces nos dedicamos, nuestra máxima obsesión es producir. Vamos a explotar. Sí. Y de ahí cuando eso vamos a explotar, lo pasamos a otra fase, que es cuando empezamos a pensar, bueno, y esto además hay que administrarlo. Empieza la época de la burocracia. Y cuando llegamos a este momento, todas las empresas, si no tienen, por pequeña que sea o grande que sea, si no tienen mucho cuidado, entran en esa fase de burocracia. Se vuelven mamuts. Efectivamente. Lo importante es administrar lo que tenemos y mantener. Ya no prima tanto el innovar en hacer cosas nuevas, sino que entramos en la fase de si funciona no lo toques. ¿Cierto? Y nos dedicamos a crecer. Y después pasamos todavía a una fase mucho peor. Si eso funciona, si la empresa consigue sobrepasar esa fase, que es entrar en la fase que se llama aristocrática de la empresa. Bueno, ahora ya lo que importa es, sobre todo, sobre todo, mantener lo que tenemos, pero la imagen. Necesitamos unas instalaciones mejores, más grandes, más aparentes. Necesitamos montar eventos. Necesitamos tener o creamos funciones puestas en las empresas que no sabemos muy bien para qué sirven, pero que tienen que estar. Por favor, tenemos que tener un director de marketing especializado en canales de... Realmente lo necesitamos. ¿Por qué creerla segura? Pero queda bien. Y si hay la segura del control, realmente la necesitamos. Y se entra en una fase en la que se termina de olvidar la fase o esa faceta de la empresa innovadora. Dinámica, alegre, con ganas de... Y entramos en administrar, en controlar. El objetivo es el control. Desgraciadamente, y ese es el fallo, cuando se deja de innovar y de crear, también empieza a dejarse de producir. Sí, y no te das cuenta... Todos tienen un ciclo. Justo, y no te das cuenta de que al final van reduciéndose el beneficio, por un lado, por otro, decir un daño. Bueno, este año ha ido mal, pero bueno, ya el año que viene ya irá bien. Pero tampoco terminas de... Y a lo mejor ese factor humano que es el... Las ganas de crear, liderar ese proyecto, falla. ¿Receta mágica para superar todo esto? Eso. No existe, pero sin mantener... Yo recomendaría revisitar y revisar cada cierto tiempo, cada semestre, cada seis meses, por parte del emprendedor, del empresario, todo ese alma de su empresa. Mi visión, dónde quiero llorar. ¿Qué cultura se ha creado en mi empresa? Que muchas veces no tiene por qué ser la cultura que yo he querido imponer. La cultura también se crea en los cafés, en los pasillos. ¿Cuáles son los valores? Pero no los del cartel, que hemos hecho que quede bien, los de verdad. ¿Por qué nos movemos en esta empresa? Revisar y después volcar todo eso de nuevo en nuestro equipo y en la empresa. Hay que promover. Lo primero es que cuando las personas no sabemos, nos falta información, tenemos miedo. Miedo a tocar las cosas. Y a lo mejor podría ser interesante, porque muchas empresas de gran volumen, y vosotros formáis parte también para ayudar, hacéis actos o eventos extra del trabajo para cohesionar equipos, para hacer deporte, para hacer, bueno, vosotros hacéis cosas de karate, de actividades, para hacer equipos. Hacemos teatro, hacemos... A lo mejor sería como algo filosófico, es decir, como centrarnos en un convento o algo así parecido para el tema de la filosofía, de esa misión, en esa misión, un poquito diferente a lo que es esa actividad, que podría ser también interesante para recuperar esa alma. Sí, pero también sale. También sale. Cuando nos quitamos la careta y perdemos el miedo, cuando estamos a gusto en un entorno, es cuando empezamos realmente a decir, a sentir y después a verbalizar, a decir, lo que realmente nos parecen las cosas. Empezamos a descubrir que el compañero o el jefe también es humano. Sí, sí, justo. Que tenemos elementos en común, que nos gustan cosas parecidas, que depende en qué ámbitos de pensamiento entremos, como puede ser el definir la visión de una empresa, en dónde queremos ir, o la misión, desaparecen las clases sociales, o el nivel económico, y que todos podemos opinar. Y ahí salen muchas cosas. La mayoría de las veces utilizamos todo este tipo de técnicas dinámicas para trabajar con equipos de empresa para conseguir realmente que salga eso. ¿Y lo conseguís? Sí. Es como oír, todos sois iguales, todos vais con el chándal, todas con esas camisetas, y todos sois, para no decir que quedan todo como desnudos, ¿todos sois iguales? Efectivamente. Y allí, pues, el tú a tú, aunque seas el jefe, o el de abajo, o el conserje, o no sé qué, pues, tiene que ver con una relación. Efectivamente. Y eso motiva, y las consecuencias, ¿cómo las notáis? Pues, mira, la primera consecuencia es que se... Aparte de que los vuelven a contratar, claro. Sí. Esa suele ser una buena señal. Pero, sobre todo, cuando al cabo de unos meses vuelves a hablar con ellos, efectos inmediatos son se ha potenciado la innovación y la creatividad dentro de la compañía, porque se ha potenciado la comunicación, la gente se habla y se comenta las cosas, se han reducido los conflictos, pero muchísimo, la gente aprende, precisamente porque ha trabajado y ha aprendido a comunicarse, aprende a comprender y a ponerse en el lugar del otro. Y, sobre todo, y muy importante, se potencia la idea de que estamos todos juntos aquí para hacer algo. Y ese algo es esa visión de la empresa. Muy bien. Pues, Pepe, ha sido todo un placer poder hablar hoy contigo. Ha sido todo muy así, pero yo estoy encantado de hablar de la visión, de la visión. Es un mundo que, bueno, que esperamos que llegue ese momento, porque también es importante que llegue y necesitamos esos refuerzos para volver a esos orígenes, acoger el alma mater de la empresa, de ese negocio y que no nos dispersemos con burocracias, etc. Fíjate que en la realidad, en el lenguaje común, siempre lo hemos dicho, ¿no? Don Antonio Manuel es el alma de la compañía. Y es el que tiene abandonado o no sé qué. Muy bien, Pepe, todo un placer y espero verte muy pronto. El placer es mío. Y a todos vosotros, bueno, os dejamos ahora con Luis y con Rick, hablando del plan de calidad y plan social y medioambiental. Algo importante para vosotros. Venga, desde aquí, Hoy Negocios, para todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.